Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En primer lugar, perdonad mi cara, pero son las siete y media de la mañana y me dispongo pues a empezar el día. Y nada, que cuánto tiempo amigos, cuánto, cuánto tiempo. Y nada, me apetecía grabar, amigos. Llevo pues eso, no sé exactamente cuánto tiempo sin grabar vlogs, pero bueno, hoy me apetecía empezar. No sé la constancia que voy a tener, porque anteriormente lo dejé por falta de motivación, la verdad. No porque me haya pasado nada, pero bueno, que regreso, amigos. Que os voy a grabar un poquito de mi día. Ahora en verano, pues me despierto un poco más tarde. Me he estado despertando incluso más tarde estos días atrás. Pero bueno, a partir de hoy, firme compromiso de levantarme sobre las siete y media. Hoy pretendo enseñaros mi nueva rutina, bueno, nueva, semi nueva rutina de mañana, donde he incorporado nuevos hábitos que, bueno, creo que son interesantes de compartir. En el último vlog o en los últimos vlogs que grabé, os estuve enseñando o diciendo que estaba dieta, que me estaba empezando a cuidar, que tenía el propósito de perder peso. Y bueno, amigos, empecé en enero de este año. Claro, como llevo tanto tiempo sin grabar. Pero bueno, empecé en enero de este año mi dieta con rutina de ejercicios y tal. Y bueno, pues os tengo que comunicar que finalmente perdí 13 kilos. Ahora estoy un poco en mantenimiento, pero os confieso que me estoy saltando muchísimo, muchísimos días la dieta. Pero bueno, este verano, como estoy de vacaciones y tal, pues me estoy planteando Bueno, pues eso, pues eso, la idea de disfrutar un poquito del verano en plan de comidas. Y luego, cuando regresemos verdaderamente a la rutina en septiembre, pues empezar con fuerzas otra vez y, bueno, pues alimentarme de mejor manera. Aunque ahora, de lunes a jueves, intento pues hacerlo bien y, bueno, que luego ya os digo, el fin de semana, pues me lo salto un poco. Así que nada, amigos, que empezamos con el día. Hoy es martes 30 de julio. Así que, pues eso, amigos, empezamos. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, y ahora, después de beberme dos vasos de agua, lo que hago es salir a caminar al patio de mi casa, porque, bueno, es una parcela alargada, entonces me permite, pues eso, caminar por ella. Y voy a caminar durante 30 minutos, durante los cuales siempre, mira, me pongo mis cascos porque siempre escucho, pues alguna conferencia motivadora o tal. Ahora lo que estoy haciendo es un curso de Borja Vilaseca, que se llama Encantado de Conocerme. Si no le seguís, os invito a que lo hagáis por YouTube o por sus redes sociales. Y la verdad que es un curso de autoconocimiento bastante, bastante potente. Me gusta, me gusta como lo está enfocando. Y eso es lo que hago. Antes de nada, no sé si oiréis. Si no, mira, os lo voy a enseñar. Aquí tengo a mi gatito llamándome porque quiere comer. Así que nada, amigos, antes de caminar, pues eso, le voy a echar su comidita y al lío. Bueno, amigos, y ahora, después de caminar los 30 minutos que os digo, la otra rutina que tengo ahora es, en primer lugar, me cojo el móvil. Lo que pasa que ahora no lo puedo coger porque estoy grabando con él. Pero bueno, cojo el móvil porque ahí tengo guardadas unas afirmaciones positivas que me repito día tras día. Bueno, pues ya sabéis, amigos, que hay veces que no tienes la autoestima al nivel que se debería, no se tiene confianza en uno mismo o nos dejamos llevar simplemente por pensamientos negativos. Así que llevo ya un tiempo con esta técnica y creo firmemente que sí que funciona. El hecho de estar repitiendo todos los días lo mismo es como que muchas creencias de las que tenemos se solapan con otras nuevas creencias y nuevos pensamientos, nuevas actitudes un poco más positivas. Entonces, pues bueno, no os puedo enseñar, como os digo, mi lista de afirmaciones, pero bueno, podéis coger o tomar de internet, bueno, las que queráis porque hay miles de ellas. Buscad siempre algunas que os resuenen, que os muevan por dentro, que os resulten más llamativas para vuestros intereses y lo hacéis. Yo tengo en concreto 11 afirmaciones positivas que me repito día tras día, día tras día y lo hago pues eso, justo cuando entro de caminar me siento aquí y las repito. Y después de las afirmaciones leo un poquito, pero no mucho, o sea, cosa de 10 minutos o así, pero lo hago todos los días. O sea, esta misma rutina que os estoy comentando lo hago prácticamente todos los días. A lo mejor en fin de semana o un sábado o algún domingo, pues eso, algún día se me olvida o no se me olvida, sino que somos más en casa, estamos aquí, entonces, pues bueno, a lo mejor lo dejo un poco de lado. Pero normalmente lo hago. Ahora mismo estoy leyendo este libro de Ruth Nieves, que es el segundo de su trilogía Cree en Ti y se llama Haz tus sueños realidad, manual avanzado de manifestación. Y llevo prácticamente la mitad del libro ya y me está gustando muchísimo. Esta autora, la verdad, que explica las cosas muy, muy, muy sencillas. Tiene una naturalidad a la hora de escribir que me llama muchísimo la atención y que me atrapa, la verdad. Y aparte de ello, lógicamente, las cosas que cuenta y tal, pues me gustan, me gustan y me resuenan y me llaman muchísimo la atención. Así que nada, amigos, después de mi lectura de aproximadamente 10 minutitos, pues desayuno. Bueno, amigos, y ahora después de ver el vídeo en inglés, pues me dispongo a hacer las tareas del hogar, como siempre. Ahora le toca el turno a la comida. Estoy haciendo la comida para mi marido, estoy haciendo una ensalada de pasta. Yo salgo fuera a comer con unas amigas, me llevo a la peque. Y nada, después de hacer la comida, pues me subiré para arriba a recoger, a pasar el robot aspirador. Y bueno, en fin, pues a lo que se suele hacer en la casa, amigos. Bueno, amigos, pues ya ha llegado el momento de ir a comer con mis amigas. Y nada, no sé si os voy a poder enseñar algo, poco, porque vamos a un sitio de estos de bolas para niños y lógicamente, pues ahí no se puede grabar, la verdad. Entonces, bueno, haré lo que pueda, lo intentaré, pero no os prometo nada. Ya tengo ahí a mi hija esperando y está un poco impaciente. Así que nada, nos vemos luego. Bueno, amigos, ya he venido con mis amigas de comer. No he podido grabar nada porque, bueno, había muchos niños ahí y no se podía. Y ahora, bueno, pues me veis así porque llevo el bikini que me voy a meter un poquito en la piscina con la niña y a refrescarnos un poquito porque la verdad que hace bastante, bastante calor. Es insoportable. Así que nada, amigos, me voy a despedir porque luego lo que toca después del bañito, pues ya son cenas, baños y poco más. Así que nada, amigos, encantada de estar otra vez con todos vosotros y nos vemos muy prontito.